Hola pues, muy buenas noches tengan todos ustedes, se les pedimos unas discusas por la tardanza principal de la sierra, háblele pues y damos inicio por acá con nuestra música, principales de la sierra, dice que pochete Esto es como que se ponga por acá a bailar la gente, que se ponga a gustar esta noche para celebrar que estamos principales de la sierra en esta bonita noche, noche agradable todavía que queda mucho por delante, compañero lectores, ingenieros, vamos a rezar me ando paseando por las calles empedradas de mi rancho y de arriba abajo con amigos y mujeres me la paso que no falte la cerveza, música para la fiesta y que comience el relajo que comience de una vez el relajo, compadre ¡Ánimo! con música en vivo, me gusta tristear que también la vida se hizo pa' gozar que toquen corridos, que los quiero escuchar y es que tengo mucho por que celebrar y claro que hay mucho por que celebrar hoy es el día del padre a todos los padres muchas felicidades hoy en su día aquí estamos principales de la sierra, compadre bien presentes ¡Ánimo! ¡Ánimo mi gente! Soy muy calmado Más no digo que tampoco soy un santo y vengo de abajo pero todo lo que tengo lo he ganado mi familia es mi riqueza mucha gente que me aprecia porque yo he respetado con música en vivo me gusta pistear que también la vida se hizo pa' gozar que toquen corridos, que los quiero escuchar y es que tengo mucho por que celebrar ¡Y vámonos recio compadre! ¡Vámonos! ¡Comparito a bailar! ¡Un copa que le saque por ahí compadre! ¡Ánimo compadre! ¡El movimiento seis y seis! ¡Ánimo! ¡Alevaro por rezar! ¡El movimiento en su pieza! ¡Alevaro con el bueno y caté! ¡Pensipales de la sierra! ¡Alevaro el botón mocho compadre! ¡El botón mocho pise! ¡Tengo un amorcito nuevo que en él me vivo pensando! ¡Si me sale el traicionero! ¡Me la pasaría llorando! ¡Alevaro! ¡Alevaro! Adiós los arroyoenos Agua donde bebía Adiós morena mía Dime adiós Porque hoy me voy ¡Y así son los arroyoenos Dos principales de la sierra! ¡Así que ánimo el suelo vaya rasa! Y esto apenas comienza Y esto va pa' largo Y con la música Principales de la sierra Eres chiquita y bonita, ¿hasta cuándo crecerás? Voy a averme que crezca, cerca de paz sin dudar Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía, adiós morena mía, dime adiós porque hoy me voy Me quisiste y me dejaste y me volviste a querer Y ahora para el que no quieras, vas a batallar mujer Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía, adiós morena mía, dime adiós porque hoy me voy Y pa' que bailen aquellos que van de pasadita, compadre ¡Gracias! ¡Gracias!